Se ha puesto mucho dinero en las carreras de caballo Esta pasó el Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el capello y la araña, la neta que ya se trajo ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¡Doy lustres! ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¡Doy luz! ¿Quién quiere la luz? ¡Voy la luz! ¡Voy la luz! ¿Quién quiere la luz? ¡Voy la luz! ¡Voy la luz! ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Drobo! ¡Drobo! ¡Ey! ¡Esta es otra historia! En un carril clandestino De Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos El honor se disputaban Aquella tarde la gente De todas partes llegaba La cuadra, tres animales Estaba muy favorita El invasor ya traía Una trayectoria indicta Era un alazán muy fino Y muy veloz en la pista Llegó un alazán Un alazán muy fino De la cuadra carpintero El coronal le decían Traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas Y Lorena Y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas Doscientas veinte serían El invasor daba faja O claro, si les pedían O claro, si les pedían Alfredo trae efectivo Lorena cheque extraía Uy, 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 uy Para la familia Terrazas Estos son Ya están entrando a las fuertes